sin paz no hay fútbol si no hay paz no hay fútbol si no hay paz no hay fútbol y hay personas que dicen sin fútbol no hay paz o sea el fútbol lo que pasa con el fútbol es que el fútbol se puede usar para el bien y para el mal si lo sabrá Bolsonaro la mejor época la mejor época de la de mayor lo que ahora llamamos el dorado donde llegaron los mejores jugadores del mundo a Colombia llegó Di Stéfano antes de irse a Madrid llegó acá y ese equipo de millonarios lo llamaban el balé azul por una gira que él tuvo con los millonarios lo compra el Real Madrid o sea esa época de fútbol fue en la quizás la era más violenta en la historia de Colombia la mayor si no estoy mal tengo que verificar esto puede ser que estoy equivocado lo debo verificar la de mayor se formó justo después del Bogotá o sea el fútbol en nuestro país no solo en nuestro país pero en todo el mundo ha sido una herramienta para distraer la gente de lo que está pasando en su ambiente lo hemos visto alrededor del mundo claro y eso es bueno y es malo y es malo porque para algunas personas le da 90 minutos de distracción de oasis que le cambia un poquito la rutina de la miseria que a veces se vive y para otras personas también funciona como un tapa una curiosidad en la fecha el Bogotazo fue el 9 de abril del año de 1948 ¿cuándo se formó la de mayor? el 26 de junio del año 48 te dije a los pocos días el fútbol profesional no existía y después pasa entonces por eso entiendo los lados entiendo la gente que dice para mí el fútbol es también es un oasis de todo lo que está pasando así es tampoco a veces hay que desconectarse pero también entiendo el otro lado o sea pero no juzguemos entonces aceptemos las diferencias más bien pero de todas formas de cualquier lado de cualquier punto de vista la violencia no es la respuesta